Es un alto honor tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Acabamos de escuchar al maestro de ceremonia hacer referencia realmente a la pandemia. Todos nos estamos cuidando. Nosotros hemos invitado a todos a cuidarla. Si hemos invitado a todos, hemos dado, tenemos que dar el hecho. Lo estamos haciendo a nivel colectivo y a nivel personal. Sin embargo, hoy, en este cuidado, el honor y el deber me hizo tomar un mal. Y por eso estamos aquí. Porque se trata de la entrega, de las memorias, de un auténtico hijo del Movimiento Olímpico de la República Dominicana. Auténtico hijo de los Juegos Deportivos Nacionales. Y eso es más que suficiente para hacer cualquier tipo de sacrificios. Y quiero señalar que los Juegos han sido rescatados. Y eso es un gran mérito. Acabo de ojear las memorias de los Juegos, la memoria en presa. Solo ojeándola, uno se puede dar cuenta de cuánto se logró en los mismos. Y lo acaba de describir el director de los Juegos, el profesor. Por tanto, quiero expresar el testimonio de celebración. De que tenemos en el camino un rescate de los Juegos Nacionales. El cual no se debe de tener. Y por eso estoy aquí. Para cerrar este capítulo. De la provincia Germana Mirá. Un capítulo que se logró con creces. Contra viento y marea. Y se logró adecuadamente. Con mucha simbología. Con muchos detalles. Que no me voy a permitir reiterar. Porque acaban de ser descritos. Por el director general. E intuyo que el ministro de deportes también lo hará. Recuerdo perfectamente. Lo que son. El deporte de la sexta, séptima y octava zona. La actuación de la quinta zona. En definitiva. Un gran resultado. Que hoy parado en el podio. Por nuestra presencia. Y la de muchos de nuestros dirigentes. Hemos querido poder. Quiero aprovechar la ocasión. Para entonces señalar. Que ese rescate. Ese rescate. No se debe de tener. Estoy seguro. Absolutamente seguro. Que las nuevas autoridades. Que dentro de poco. Estarán. Al frente. Del organismo deportivo. De nuestra nación. Y las autoridades principales. De nuestra nación. Tendrán su vista. En el compromiso. Que se asumió. En la consul. Y esa vista. Mirará. Hacia nuestro sur. A Peravia. A San José de Ocoa. Y a Asua. Asua. Peravia. San José de Ocoa. Ocoa. A Asua. Opera. No importa el orden. Son tres provincias. A quienes se le ha concedido. El mérito. Para mantener esa continuidad. En este rescate. Que se ha logrado. Por tanto. Celebro. Con entusiasmo. Con felicitaciones. La entrega. De estas memorias. De los Juegos Deportivos Nacionales. Hermanas Mirabal. Se cumplió. Meja. Y se cumplió. Ese rescate. Para seguir manteniendo. El desarrollo de los Juegos. Que necesita el sistema deportivo dominicano. Los Juegos Deportivos Escolares. La incidencia de los Juegos Universitarios. Y los Juegos Deportivos Nacionales. Así que me muestro complacido. De esta entrega. Y saludo. Y felicito. La iniciativa. Por eso estamos aquí. Y reconociendo. Que en la gestión del Ministro Daniel O'Dias. Se ha logrado. Esta. Gran obra. El rescate de los Juegos Nacionales. A quien presenté. Presenté. Presenio. Y presentaré. Como un hijo. Del movimiento olímpico. Porque fue. En ese lugar. Donde se forjó. Gracias. Y me declaro satisfecho. De recibir esta memoria. Que ya he recibido. Muchas gracias. Y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Agradezco la deferencia. Pero las razones. De otra actividad. Forzada para este día. Me obligan a salir adelante. Y ya se lo habían anticipado al Ministro. Para que bajo ninguna circunstancia. Se vea. Como una. Indelicadeza. Marchar. Todo lo contrario. Vine. Y he prolongado. Un compromiso inagruible. Así que me voy. Muy complacido. Con mi memoria. Y reiterando la felicitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.